Mami, ven acá, tú y yo, en un cuarto oscuro solo tú y yo, tú y yo, haciéndolo, acariciándonos en una noche de pasión, y ven acá, tú y yo, vamos a escaparnos en una noche de sexo, tú y yo, duro, toda la noche haciéndolo, mami, tú que eres mi girl, yo soy tu gato, tocarte nomás me causa un arrebato, hacértelo duro, duro, mami, bien duro, toda la noche haciéndolo, quitándote la ropa, despacio, besándote la boca pa' subir el arrebato, y hacértelo duro, mami, mami, bien duro, a pegarte bien duro y a azotarte bien duro, toda la noche haciéndolo, no me quito, fumamos un pareto y seguimos haciéndolo, tocándolo, tú tocándolo, siente mi calentura y eso a ti te enamoro, y tú que eres mi girl, yo soy tu gato, tocarte nomás me causa un arrebato, hacértelo duro, duro, mami, bien duro, toda la noche haciéndolo. Vengo acá, tú y yo, en un cuarto oscuro solo tú y yo, tú y yo, haciéndolo, acariciándonos en una noche de pasión, y ven acá, tú y yo, vamos a estaparnos en una noche de sexo, tú y yo, duro, toda la noche haciéndolo. Mami, pégate que tú y yo nos vamos hasta mañana, seguimos fumando un cigarrillo marihuana, que no se me olvide que eres la famosa Sara, la que tiene que animar a la que por nadie es esa Sara. Y yo, te miro y te imagino, te miro y te imagino, tocándolo, y yo, te miro y te imagino, sin ropa, haciendo el amor. Vengo acá, tú y yo, en un cuarto oscuro solo tú y yo, tú y yo, haciéndolo, acariciándonos en una noche de pasión, y ven acá, tú y yo, vamos a estaparnos en una noche de sexo, tú y yo, duro, toda la noche haciéndolo. Yo, estilo records, digital records, everywhere, Alberto Steylin, oye, ciego, tú y yo, toda la noche haciéndolo. Tú sabes, mami, que toda la noche tú y yo lo hacemos. Tú sabes, esto es otro palo.